Hola, hola, hola ¿Qué onda chavos? Soy el Pablo, el día de hoy El día de hoy Ay, ya hablas diferente, ¿no? El día de hoy, hermano Ya hablas diferente Qué muy ruminos, ¿cómo estás? Yo apenas iba a ser papá Y me di un susto y me di cuenta que yo no sabía ser papá Uy, lo casi me embarazo otra vez Abuso de mí, ya no sé qué hacer Y pues me gustaría practicar ser Pero a mí me enseñaron que a la mujer se le respeta No importa el carro que tengas ¿Pero cómo me vas a embarazar o qué? No, 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 espérate eso, no, no, espérate, espérate, no Me voy a poner un vestido y ya Me seduce Tienes que hacerme bonito, ¿eh? Oh, yo Mirenlo, maldito Disculpa, Gabriela Tendría tu consentimiento para Hacerte el amor con mi pene Yo vi que le diste like a mi TikTok Donde saco la lengua Y luego digo Ah, te creas Es que en el último video Sí salí muy prieto, no sé Estoy medio nervioso Porque es la primera vez que me van a dar por el culo Las toallas para cuando se venga Ah, no, pero se tiene que venir dentro de mí, ¿verdad? Como que no quieres coger, pinche puta Mi bebé, güey Lo hicimos tres meses después Es momento de parir Hoy, hoy, contracciones Voy al baño a tenerlo ASMR Comiendo cafecito Ah, ya Salió Yo pensé que te andabas cogiendo a Don Chencho el de la tienda Pero había que no Véngase para acá, campeón Mira Tiene la cara del abuelo Tiene las cejas de Paty Las cejas de Tío Jorge La boca así como la de mi papá Deja de llorar Momento de vestirlo Mira, a él le gustan las calaveras El rock and roll Las playas Los culos Esta es la ropita que te regaló tu madrina, gordo Ay, mucho gusto Eso es todo Eso es todo, hijo de su puta madre Fortalece bíceps Tríceps Para si toca Dale de tragar No, qué Toma, tira Ya no quiero Papi me tocó Papi me tocó aquí Punches modas marcianas En esta casa no, cabrón O sea, en esta casa no ¿Tú crees que tengo a las chichis algo caídas? Ya no me hagan ¿Crees que las tengo caídas? Eso sí Los pañales acá Pero Los pañales Ahora Me caí Nos dijeron que Gerbe para los chamacos es bueno Acá tenemos gerbe de chayotes Déjame probarlo para que no No se ve Gritándose No No Ya se hizo caídas Mujer Ángelo Si me casé contigo para que no enseñes las piernas Súbete la luz Súbete la luz Si me casé contigo para que no andes enseñando las chichis Acá cae en el culo ¿Qué son estas mamadas, cabrón? Para eso está la pinche taza del baño Ahora te lo tragas Te lo tragas Tú tienes que aprender, cabrón Pórala A ver Agárralo, agárralo Pañalito biodegradable, ¿cómo no? ¿Tú sabes cómo poner pañales? Claro Claro Su pareja tiene a su padre, claro George Washington George Washington George Washington ¡Ay, puta mierda! Dale un face, dale un face Ahorita va a ver, mire ¡Oh, estás tirando pelo! ¿Neta? Sí No, es de tu pito, ¿verdad? No, es de la cara No, me siento si es del pito ¡No! Creo que tengo pelos de tu pito Para que cierre el ciclo de usar pañales Hay un ritual donde un niño Tiene que regalar todos los pañales A otro niño ¿Qué? Toma los pañales Mi bebé tiene que cerrar el ciclo ¡No, pendejo! ¡No! Toma ¡Ayúdame, ayúdame! Ponte pinche pañal, güey ¡No! ¡Qué lejos de mi hijo, güey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Fuchibau! ¡Vaya los rodillos! ¡Oh, macaco! ¡Oh, hijo! Ya deja de usar esta chinganera Ya los hombres ¿Vas a aprender a hacer popó? ¡Ya aprende, güey! ¡Ya aprende! ¿Quieres que haga popó de verdes? para que, para que se parezca popó, que hizo popó, le hago popó ahí, hazle popó de verdad Mi amor, ya pasó la que ahora el niño no hace popó, no hace popó, ya pasó la que ahora Ya le contraté a mi vieja, un instructor de yoga que está muy guapo y ahorita le va a enseñar a hacer yoga pues con el bebé Si lo sueltas te pegas en los huevos Ya sé, quita el pinche bebé Muy que tu yoga, pendejo Allá voy No Oh shit Lleva al hospital, ve por el coche, prende el coche, trae los pañales Mi marido fue a otro lugar Mucho gusto Mucho gusto El doctor Vic Síganme en todas mis redes sociales, doctor Vic, oficial Sí, yo he visto esto antes Esto pasa cuando haces el de 100 likes y tiró al chamaco Esto pasa Esto lo he visto antes, señora Haga todo lo que tenga que hacer Por favor Todos mis años de doctor nunca me había encontrado con algo así Señora, lamento informarle que lo perdimos A ver, échale A ver, échale Ay, lo perigo está bueno No, déjale Bienvenido Los 10 segundos del día de hoy vienen de nuestro Sir Gabriel Que dice, señor Publo Soy un hombre sensual y carismático que viene por 50 millones de subs Los quiero para mañana Familia con chabelo No, cuate, familia ni nada, escógele a tres Esfuérzate Besos Ah, voy a poner unas explosiones para que sepas que me esforcé Gracias No Mi niño Mi niño Mi niño chiquito Mi niño Mi niño Mi niño Mi niño ¿Quieres agua de sandía, brother? No, güey Oh, no Secundaria Mira, cabrón Te voy a llevar a tirar tu puta madre, güey No, no Bueno, muchas gracias amigos por estar en el stream del día de hoy ¿What? ¿No? ¿Qué? Hey, gracias amigos por estar en el video del día de hoy Síganme en Twitch si les gusta ver streams Como Publo con doble O También a mi compa El Wow con Mau en Twitch En Instagram también A Jack Point Y pues sí, gracias por estar aquí otro día más Haciéndome... Humillándome en frente de todos Espero que le den like y se suscriban si no están suscritos Y pues gracias por el apoyo, ¿no? Y nos vemos No hay un saldo, güey Siento esta... La pinche madre No me siento el ridículo, no, güey Chical Chical, son un saldo, güey Con caca, ya Otra vez Dice stream, maripi, de doping, güey Un cara más cara, ti te de fue Estos un perreo pa que muevan como es Así que darte media vuelta y pegate a la pareja ¡Suscríbete al canal!